Asaltando Charlie Atrincherados en Charlie Perdemos el objetivo Able Han invadido Able Reconocimiento aéreo Están tomando Charlie El enemigo lo controla todo Hay que ganar terreno Asegurando Charlie Capturando Able Asaltando Charlie Charlie es nuestro Asegurando Able Tenemos Able Tenemos ojos en el aire Están tomando Able 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 Perdido Able Asaltando Able 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 ¡Munición! ¡Es absurdo! ¡Micrófono de campo desplegado! ¡Asegurando Baker! ¡Están tomando Charlie! ¡Tomando Able! ¡El enemigo tiene el control absoluto! ¡Contraatacar! ¡Able es nuestro reconocimiento aéreo! ¡Capturando Charlie! ¡Están tomando Able! ¡El enemigo lo controla todo! ¡Hay que ganar terreno! ¡La ronda casi ha acabado! ¡Despedíos! ¡Solo necesito un disparo! ¡¿Por qué me ha gastado nada?! ¡Asaltando Baker! ¡Avión de contrarreconocimiento!